Nuestra propuesta es acercar el pensamiento de diseño a los niños y, como decía Harry West, lo que podemos llegar a conseguir como efecto multiplicador. Somos un grupo de personas con distintos bagajes profesionales y lo cierto es que sin una extensa formación en diseño, que estamos impulsando en España un movimiento internacional que ofrece la oportunidad a niños y jóvenes de ser protagonistas de una experiencia para cambiar el mundo y lo que es más importante para sembrar una semilla que puede provocar su propia transformación. Y pensamos que al hacerlo así lo que estamos haciendo es potenciar la idea del niño como diseñador de soluciones. ¿Cómo? A través de un sencillo proceso en cuatro pasos. El primero siente esos niños y jóvenes salen a las calles con ojo crítico y atento para identificar qué aspectos de su entorno no les gustan y sobre los que pueden actuar. A continuación, imaginan, debaten entre ellos el aspecto sobre el que van a trabajar y trabajando por grupos, utilizando el brainstorming, identifican qué posibles acciones son las que podrían llevar a cabo. Las contrastan con las personas que viven en ese mismo entorno y de ahí salen qué es lo que van a llevar a cabo. Actúa. Y es que esto no va a decir hay qué. Va de hacer. Y los niños salen a las calles y cambian un poco de ese entorno que no les acaba de gustar. Y es que ellos son los protagonistas. Y claro, para finalizar, comparte. Tenemos una web en la que es posible ver los proyectos de los niños que ya están participando en todo el mundo. Así, los niños y jóvenes de España se podrán inspirar de los proyectos que ya han llevado a cabo en la India, en Alemania, en México, en Japón. Y además, ellos podrán inspirar a niños de todo el mundo. En España estamos al principio. Hemos llevado a cabo un piloto y ya hemos podido ver cómo las caras de los niños y niñas, en realidad, jóvenes, porque son de 12 años y ya no les vale los niños. ¿Cómo cambian de decir yo no puedo cambiar el mundo a Podemos? Y es que han salido a los parques a limpiarlos de basura y a concienciar a las personas de la importancia de mantenerlos limpios. Y han preparado un folleto explicativo sobre los peligros que tiene el alcohol para la juventud. Y es que son sus ideas. Ahí van algunas fotos. Por nuestra parte, seguiremos llamando a las puertas de los colegios, de los centros de estudios, de las asociaciones culturales, para invitarles a que se sumen al reto y lograr que cada vez más personas se contagien del virus Yo Puedo, como ya ha ocurrido en más de 30 países. Y además, iremos incorporando nuevas herramientas de diseño a todo el proceso. Muchas gracias.